Lista Malena, estás preciosa Gracias a ti No, es lo menos que puedo hacer Sabes que Ed y tú van a ser muy felices Lo sé Oh por Dios ¿Qué? ¡Oh por Dios! Es pichón Jesús en cruz Le contesto, no le contesto Le contesto ¿Aló? Hola Malena Hola pichón ¿Ya no es pichón? Ya no Bueno, voy directo al grano Me imagino que estás ocupada con todos los preparativos Te enteraste Un pajarito me lo contó ¿Un pajarito te lo contó? En realidad fue un pajarraco, mi hermanito Pepo ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Y esa pregunta? ¿Estás segura o no? No No lo estoy Te amo, pichón Ay sí mamá, fue una decisión de último minuto Perdóname por no avisarte a tiempo Pero no te pongas así ¿Aló? ¿Aló? Mamá Ay, Dios mío Pepa, ¿estás bien? ¡Pepa! ¡Ah! ¿Qué pasó? Te quedaste como ida Ay, ¿qué? Esa llamada Ay, sí, mi mamá se ha molestado porque no la invité al matrimonio Malena, no sé si lo sabes, pero tiene un sexto sentido ¿Estás segura que era mamá Rosa? Por supuesto, ¿quién más iba a ser? No sé, quizás otra persona O quizás vi un evento futuro O abrí una ventana al multiuniverso Pepa, ¿estás bien? Ay, Malena Eso de tener poderes Me confunde demasiado Más bien Creo que Voy a ir a ver a Eri Claro, claro, claro Sí Ay, mi mamá ¿Cómo no se va a molestar Si no la invité al matrimonio? ¿Dónde está el novio? No sé ¿Perdón? Ah, no, Dios, no, no El novio está aquí presente No sé dónde tengo la cabeza Bueno, ¿ya estás listo para tu embellecimiento? Sí Listo, listísimo ¡Ay, muy bien! Listo, listo